bueno y aquí vamos entrando a santa fe de antioquia como pueden ver un lugar turístico por tradición en lo que es el eje antioqueño excelente como está la carretera realmente hoy fin de semana y mire como se encuentra toda la zona super bien para viajar y venir a conocer el eje antioqueño aquí vamos entrando a lo que es santa fe vean aquí le voy mostrando para que vayan conociendo y cuando decidan venir y hacer el recorrido santa fe de antioquia pueblo tierra caliente vengan con ropa muy ligera porque de verdad que el calor es de verdad impresionante vean con algunas calles de piedra excelente muy cultural muy tradicional muy paisa así que pueden venir a conocer este hermoso lugar turístico bueno y les voy a mostrar acá el lugar donde nos estamos quedando ciudadela santa fe para que vean vean que belleza vean que belleza pueden ver la de la oficina pueden ver como es todo el lugar super hermoso excelente así que pueden venir y disfrutar acá también en un lugar excelente de verdad se los recomiendo conozcan el lugar acá puerta principal un lugar excelente de verdad trae microondas y ya les muestro las habitaciones vean un sofá cama y acá tienen para tres personas más vean sistema de tv por cable aire acondicionado como ya sabemos es un lugar de tierra caliente y les voy a mostrar la otra habitación principal es esta que está aquí como pueden ver también con su aire acondicionado un lugar excelente con la vista cenarilla sucia con la vista cenarilla sucia todo lo que hay en lugar del parque de santa fe estamos recorriendo cada lugar cargo de su catedral cultural como pueden ver como pueden ver ya ahí otra vez todo lo que es la parte de el turismo acá en la municipio de santa fe de antioquia vean patrimonio cultural de los santafereños acá les puedo mostrar todo lo que es un lugar excelente allá está la parte de lo que es la artesanía la parte cultural donde pueden conseguir mucha artesanía para llevar de recuerdo de este lugar tan espectacular muy bonito vean miren todo lo que es la de la catedral muy bien de antioquia y miren todo lo que es el área de su cultura su tradición todo lo que es la parte de artesanía se los recomiendo a los musulianos vamos a mostrar más sobre las calles del pueblo como es todo por acá como son las casas y sus antigüedades de verdad un lugar totalmente excelente por tradición así que se los recomiendo hagan su viajecito planifiquenlo y así conocen un poquito más de lo que es la famosa santa fe de antioquia de verdad se los recomiendo se los recomiendo vean como son los lugares vean como son los lugares algo muy bonito y es que bien vean sus tallos como son realmente aquí les voy recontando un poquito más para que vayan viendo también los lugares y pues así se les llama fácil al momento de venir a conocer vienen ya totalmente preparados santa fe y antioquia señores por fin logré conocerlos y ahora se los presento a ustedes muy antiguo época colonial vean como son las casas vean como son las casas todo hermoso bueno y aquí estamos en lo que es santa fe de antioquia Pueden conocer zonas del parque, excelente tarde, excelente sol. Vamos a ir caminando para que conozcan un poquito más de la catedral. Parte de Santa Fe de Antioquia. Pueden ver la plaza. Un lugar muy bonito. De verdad, excelente. Les digo, vale la pena conocerlo. Como dicen aquí, santafereños por tradición. Aquí podemos mostrarles lo que es. Toda el área del parque. Vean, hermoso la jardinería. Un lugar muy cuidado y muy bonito. De verdad que es uno de los lugares más visitados acá en Medellín. Santa Fe de Antioquia. Pueden ver. Acá tenemos a Juan del Córdoba, dictador de Antioquia en los años pasados. Realmente. Pueden ver. Lugar por tradición. Un lugar muy bonito. Queda.